Estoy más enchufado que el cable del televisor Y el que se pase de chulo lo voy a mandar con Dios Jure terminar cuando acabara con todo Pero siempre queda alguna metida en el cargador Suena upload y paro plomo ya tu sabes quienes son Los que cortan la manteca 70 de posesión Esto de hacer dinero se me ha vuelto una obsesión La cabeza llena de penas como de multa al cajón Tiene par de guardería papa pero está sin hijo Si me equivoco corrijo la pena no me la nifo Making money desde chico hasta que corten el grifo Ando corriendo la calle sin plato como Dios quiso Hay ruido dentro del piso papa entraron sin permiso La sangre por el piso yo me dio con cara esquizo Si jodiste con mi reina primo estás que no te adizo Toco hacerlo pues se hizo pero en verdad nunca quiso Estoy asenfermizo estoy adicto a sacar kilo Mientras tu pierdes kilo compra en el piso que alquilo Duermo mas bien tranquilo debajo la almohada al filo Mas por paranoia que por miedo a todos esos primos Papa el rey del efectivo si lo quiero lo consigo Si eres cliente hermano no podemos ser amigos Yo ando hilando fino recuerda a la que te dimos Que estos gatos pardos no se mueven con mi nino Chicos todos juntar pela mama el resto me la pela Me alejo aunque me duela descansé pa' hacer mi esquela Me sé todos los truquitos desde ve que ya en la escuela Porque pisas o te pisan y yo nunca probé suela Perdido en el almacén delirando por el koda Con una de toserina par de hielo baking soda Hasta la to making dollars porque dios así lo quiso Me lo guiso y me lo como solo así no me traiciona Ahora todos quieren guerra porque no la vivieron No saben que la paz es la utopía del guerrero Bajo la luna todos somos gatos pardos parceros Pero se cae la careta según pasa el minutero Vivo con la paranoia no controlan a dos Tan solo somos muñecos pa' esos titiriteros Estuve a golpe conmigo por creerme un semidios Y es que hasta el rey de la selva es otro peón del tablero Tonteando con el demonio like si fuera un santero Me ofrece 30 monedas por mi alma en ese caldero Solo por sangre de mi sangre me mojo el trasero Y aunque sea hijo de otra madre Carlos es mi fratello De jugar en el arenero a tropezar con la cal Haciendo más que el bazar Desde crios en la acera De la acera pa'l trastero y del trastero al portal Otros 10 Bajo a por ellos Estoy en 15 Espero fuera Llevo en esto desde hace ya ni me acuerdo siquiera Sé quien corta la lana y quien maneja la tela Que dice snitches Son como fucking sanguijuelas A las que ven que pueden incaar colmillos Se te pegan Papa el rey del efectivo Que maneja la tela Todos juntar velas Sé quien corta la lana Me alejo aunque me duela